Hoy abro la caja fuerte liberando así mi miedo Y por más que le doy vueltas corazón te juro que ya no lo entiendo Transformamos en batalla este amor tan puro y verdadero Y pasamos de ser dos enamorados a convertirnos en guerreros Olvidando nuestros sueños, los motivos que le dan fuerza al amor Ay amor no, escucha bien esta canción Son tantos momentos buenos niña los que tú y yo vivimos Y si el amor se cuida sabes bien que yo muero contigo Tuvimos mala suerte de tener la distancia como enemigos El problema es que son muchos los momentos que cuestionan el sentido La historia carañaba los sentidos que le dan fuerza al amor Ay mi amor Hoy desnudo el alma convivo Sé que hago mal si me alejo de ti Aunque a veces yo te lo pedí Nunca dejes que esto acabe así Y yo te lo pedí Y yo te lo pedí Y yo te lo pedí Ay mi amor 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 Gracias por ver el video.